Instituto Bicentenario Inglés de México Forjadores de los Líderes del Mañana Contamos con más de 15 años de experiencia en el sector educativo, 39.000 egresados y 49 generaciones, con 4 campus a nivel nacional. Somos una institución educativa comprometida con el desarrollo integral de nuestros alumnos, mediante programas altamente calificados los cuales les permitan tener una base sólida y de éxito para integrar a la sociedad y al país. Individuos con ética y valores. IBIM abre sus puertas para ti con todas sus ofertas educativas. Para mayores informes, contáctanos al 7222 48 95 59.